El escarnio hiriente Podría vencerte sin el menor esfuerzo ¡Eso no es cierto! ¡Botarate! Eivor, ¿quieres ser jurado de un escarnio? Seré juez de buen grado, hermanos Enseñadme lo que tenéis Empezaré De la piel para afuera No hay nadie que dude que somos familia Mas, ay, el por dentro es gasflatulento y mala poesía Sorpresa no será por lo tanto para ninguno Que sea yo el gemelo que gane a menudo Ni tan mal Escucha esto Sencillo es el escarnio Escúchame a mí Lo haría hasta un niño de puro fácil Hay otras cosas en la vida que más te desafían Crear sagas Pintar cuadros O... O la... Sabiduría Eso Sabiduría Ahí queda eso ¿Qué opinas, Eivor? Yo diría que... Gana, Volker ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! Resuene mi victoria en tus oídos, Alvis ¡Ja, ja, ja! Escribiré historias sobre el día en que te vencí No sé en qué estabas pensando, Eivor Pero disfruta del monstruo que acabas de crear ¡Eh! Si bebes, no cabalgues, hornica trole Nos vamos Aquí no podemos izar la vela ¡Cantad, cuervos! ¡Vela, fuera! ¡Vela, fuera! ¡Vela, fuera! ¡Vela, fuera! ¡Vela, fuera! ¡Vela, fuera! No sé en el tiempo malperial wain. Reward for strength, equal help to pain. Then horns resound the mighty horn. Nosadrfeas. Podemos saquear ese monasterio. ¡Aquí, Dios! ¡Es cierto que me muerto! ¡A por esos bastardos! ¡Ahí, un tesoro de monjes! ¡A toda vela! ¡Sí! ¡Sí! ¡No podemos izar la vela! ¡Arriad el mástil! ¡Subid el mástil! ¡Mástelo! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos a dejarlo así! ¡Vamos a dejar el mástil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer! ¡Para ¿Cą ha venido Rata? ¡Suscríbete! ¡Ah! Ervie, escoria! ¡Gracias ayer! ¡Gracias a lectures, Travis! ¡Ya hemos terminado! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba, esa leva! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Vámonos! 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 Cantad una canción. Cantad una canción. Hacia un vistazo. Repton, Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quiénes son? Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una horca. De este pequeñín rabioso. Hubo un tiempo en el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla y a nadie se le ocurría enviar espías. Y ahora nos damos la mano y negociamos. No es lo mío. No, ya lo veo. Me gusta azotarlos hasta que lloran y se mean encima. Buen chico. ¡Eres libre, cerdito sajón. Vete a corretear por los campos de Mercia. Yo habría tenido más piedad Sígueme Te enseñaré el sitio ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Esther Colero Los mercianos, Repton Sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia Imagina cómo lloraron cuando los echamos Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino Tú lo has dicho Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados Listos para besarnos el culo Los únicos que se resisten son el rey Burgred Y su zen de la guerra, Leofrid Pero mi hermano ya está tramando un plan Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano Eso es Uba y Sigurd son unos charlatanes Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas No me tomes por idiota, Uba Sé que Burgred No me iré a ninguna parte, Bacraud Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres Y por eso has recibido tu pago Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata Olvidas que soy mercenaria Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe Como sigas diciendo mamarrachadas Te arranco la lengua y te la meto por el culo Venga, largo El hijo de Ragnar Lothbrok no debería regatear con plata Pero no te preocupes, Uba Tengo los guerreros que necesitas Si este es uno de ellos No tengo temor alguno Eivor, matalobos Has llegado en el momento oportuno Uba e Ibar están dando caza a un rey Y cuando lo tengamos Coronaremos a otro A este, nuestro querido Zen Seowulf Jamás pedí ocupar ese trono Pero es lo que Mercia necesita Un hombre justo Que gobierne a sajones y daneses Tienes lo necesario para ser rey Algún día, espero Por ahora al menos hemos alcanzado un acuerdo El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz Seowulf quiere cambiar eso Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth Es su último bastión Otro es Cercolero Pero más al sur Llevamos semanas asediándola en vano Ya basta de llamar a la puerta Es la hora de reducir las tillas Si tomamos Tamworth Destronamos a Burgred Y coronamos a Seowulf Este condado será nuestro Y pronto toda Mercia Solo... Destronarlo Lo repetiré cuantas veces haga falta Burgred debe salir ileso Mi legitimidad como rey depende de ello Le quitas toda la gracia a la guerra, Sajón No todas las victorias deben terminar con un rey muerto Ah, pero así es más divertido Su voluntad es justa, Ibar Y la respetaremos Seowulf ha traicionado a su rey Tal vez nos traicione a nosotros ¿Por qué confiar en él? ¿Cómo puedo responderte a eso esperando que me creas? Tan solo quiero lo mejor para el pueblo de Mercia Y quiero lo mejor para mi hijo En la Mercia de Burgred Donde daneses y Sajones se matan día tras día Eso es imposible Es un buen plan, hermano Ya estoy a punto para la batalla Cierto Pero recuerda Nosotros también tenemos algo que ganar Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia Ayúdanos a entronar a este hombre Y te aseguro que la tendrás Los aguerridos hijos de Ragnar Brahman, cual destruendo de lanzas y escudos Que caiga la tormenta de flechas Empieza la batalla ¡Ah! No me habías dicho que era poeta Voy a mear Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tanworth ¿Nos acompañas? Ve tú delante Disfruta de las vistas de Repton, si quieres Cuando quieras partir, estaremos en los muelles Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú Aunque sea para traer algo de serenidad Tranquilo, Sheol Todos tenemos algo que ganar Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos Por las razones equivocadas, me temo Un pueblo animado Aquí hay mucho que ver Muéstrame ¡Ya! ¡Els Deja caja la hola hola espero volver a verte pronto debo marcharme hasta otra dicen que los daneses tienen poca cabeza y la lengua torpe me demuestra si me equivoco hay hombres arrogantes y hay hombres estúpidos tú eres las dos cosas me enfrentaré a ti estupendo recitemos unos escardios apostamos regresaré con más plata aún navegada al sureste llevada a los hombres hasta tanworth eivor tienes el hacha afilada que retruenen las lanzas y también los escudos me alegro de tenerte con nosotros es un honor luchar junto a tales leyendas tan sólo conocía vuestras conquistas pero ahora puedo vivirlas tejeremos juntos nuestras sagas hilo tras hilo vamos muchacho eres un blando pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre no hace falta luchar para ser un... mueve el culo calma Ivar la batalla no es aquí desde luego este crío de guerrero no tiene nada un chico que resulta ser hijo de Sheowulf ¿por qué no está en sus aposentos? el futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra es hora de que demuestre lo que vale los muertos no heredan títulos Ivar ¿sabe blandir una espada? me han enseñado un poco pero... no quiero matar a nadie estos hombres son mis amigos mi pueblo tranquilo reycito ellos ya no te consideran su amigo puedes agradecérselo a tu padre Ivar se viene con nosotros y si le ocurre algo a este mocoso yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey pues querrá cortarte la cabeza ¿has oído muchacho? como te mueras también tendré que matar a tu padre monta a Eivor hay un largo camino hasta Tamworth vas a tener que disculpar a mi hermano siempre serás ingenia para aguar la fiesta lo tendré en cuenta con que tengas cuidado ¿cuál es eso, Sheolbert? apesta a envidia de nuestra incipiente amistad creo yo ¿qué demonios hace el hijo de Sheowulf en Repton? así es como demuestra Sheowulf su lealtad ¿de dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? ¿protegidos de quién? Eivor y tú habéis puesto este condado al borde del caos los Firds y la gente sencilla están con nosotros pero sigue habiendo soldados de Burgred en toda América le tienen auténtica devoción y morirían por defenderlo tu voz Eivor suena muy diferente a la de los hermanos tienes buen oído la mayoría de ingleses no lo distinguen pero hay daneses que no son de Irma ¿de dónde procede, si puede saberse? de más al norte del país de los daneses de Pornburg, Noruega no sabía que hubiera otra tierra más al norte ¿cómo es la gente allí? ¿sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? así es la gente por lo menos los que siguen yo no podría haberlo dicho mejor ¿entonces fue un éxodo masivo de Noruega? exacto Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald un muchacho sabio para su edad ¿no te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? me enfurecía pero las semanas en el mar han aplacado mi fuego si te soy sincero admiro bastante al rey Harald por la palabra y por el acero ha pacificado el país al que yo llamo Harald por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos Noruega tiene un solo rey y eso es una verdadera gesta es ciertamente impresionante Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos ¿lo ves? ¿cómo no voy a estar impreso? Harald es un buen hombre con grandes ideas ahora lo entiendo yo solo soy seis años más joven y todavía debo librar mi primera batalla su destreza y astucia me resultan inimaginables tu primera batalla se abetina joven Seolbert desde hoy mismo verás lo rápido que progresas no sé si quiero crecer tan deprisa lo cierto Seolbert es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre no el rey Harald sin mi consentimiento ni conocimiento mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel no fue un simple enga traicionó mi confianza fue una puñalada que todavía me escude para bien o para mal la familia se debe respetar buen verso muchacho si no fueras Adeline te contrataría como escaldo escaldo suena como escape que es como llamamos a nuestros poetas ¿son lo mismo? efectivamente fascinante me asombra lo mucho que llegan a aparecerse en nuestros idiomas es como si fuéramos primos lejanos separados por un océano de tiempo y distancia me gusta esa idea me gusta mucho ¿qué pasa? yo mi ¡Suscríbete! 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 Informa al capitán de que estamos listos para marchar. Ibar y yo reuniremos a los hombres. ¿Qué tal te manejas con los arietes? Los he visto en acción. Te quiero a la cabeza del nuestro. Eres fuerte y ágil. Ahí estaré. Yo también. Me pregunto si es el hombre. Busco a un contrincante digno. Despliega las alas, Sinin. ¿Quién eres? Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Burgueret quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparado para marchar? Vámonos. Es la hora de tomar el reino. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolbert, ¿te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas, Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. ¡No, no! ¡No! ¡No puedes! ¡Destruid la puerta! ¡Matad a los soldados! ¡Y dejadme el rey a mí! ¡Adelante! ¡Presionad! ¡Destruid! 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 ¡Con toda la fuerza! ¡Te aplastaré el crack! ¡Eso es! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Dónde haces esto! ¡Muere! ¡Reducid las gases a cenizas! ¡Que no tengan donde esconderse! ¡Qué historia para que diera nuestra rama! ¡Aquí estamos! ¡Más malo para los hijos de Narnia! ¡De lejos estamos de Formibur! ¡Este! ¡Muere! ¡Este! 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 ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Este acercan! ¡Dónde haces esto! ¡Maldites que pierdas! ¡Arrigo! ¡Sí! El camino está cortado. Hay que destruir la barricada. El camino está cortado. Hay que destruir la barricada. 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 Hay que destruir la barric ¡Fíjate! ¡Cristo está con nosotros! ¡Acabemos de poner espalda! ¡Abre las entrañas! ¡Atacad conmigo! ¡Será historia! ¡El infierno! ¡Abre las entrañas! ¡Tenemos venganos! ¡Me vendrán bien! ¡Abre las entrañas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre las entrañas! ¡Vamos! ¡Abre las entrañas! y guerreros de élite, si no, vamos a ir con la posta. ¡Mortos! ¡Lamos triunfantes! ¡Esta tierra, maíta de sangre, se aporta! ¡Mortos! ¡Ambunda! ¡Materia! ¡Mortos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mortos! ¡Mortos! ¡Legra a morir! ¡Mortos! ¡Enrastaré el cráneo! ¡Voy a por mí! ¡Encrece! ¡Mortos! ¡Voy a por mí! ¡Mortos! ¡Mortos! ¡Montos! ¡Ahí! ¡A por esa alimaña cobarde! ¡A el cráneo! ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Hora de salir! ¡Vente al infierno! ¡Te fulminaré! ¡Demasiado fácil! ¡Te mataré! ¡Se acabó, Burgred! ¡Rendíos y haced entrega de las armas! ¡Sufruí! 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 Por ahí, a ver qué encontráis. Hay que informar a Sheol de que hemos encontrado un trono. Buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un Adel. ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sheolbert estuvo por ahí. No lo habrás visto. No lo habrás visto. Un registro de pagos. Una especie de libro de cuentas. Y este símbolo, el emblema de un clan tal vez. Los hermanos deberían ver esto. Un registro de pagos. Ibar, he encontrado una carta. Tiene un símbolo. ¿Vieron algo tus hombres? Nada. ¿Y tú? Esto. ¿Conoces este símbolo? ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna. Veo que también ha hecho tratos con Burgred, la muy bruja. Es la mercenaria que te daba voces en Repton, ¿no? En esta guerra juega a dos bandos. Pudo haberle contado cualquier secreto. Sobre mí, sobre Repton, sobre nuestros planes. ¿Para qué molestarse con tanta pompa? Hazte una corona nueva y póntela encima de la mollera. ¡Hala! Ya eres el nuevo rey. No hacemos las cosas así. No hacemos eso en Bercia. Perdemos el tiempo. Nuestra única pista es Tonna. Hablemos con ella para ver qué sabe. Prefiero clavarme el hacha en la cara antes que verla. Puede que así tenga mejor opinión de ti. Tenemos el mismo padre, Eivor. Pero su madre era una berraca. Reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí. Y ármate de paciencia. ¡Y de hachas! Eivor. Quisiera hablar contigo. Ahora te alcanzo. Iré con los hermanos, Eivor. Nos vemos en casa de Tonna. Mi hijo me ha contado lo que sucedió antes. Que Eivor lo presionaba para luchar. Y que tú interviniste. Si no lo hubiese hecho, ahora estarías velándolo. No es un luchador. Pero ha de serlo. Por las buenas o por las malas. Entrará en razón antes o después. Pero yo lo alejaría de Eivor. Es lo opuesto de lo que debería ser un mentor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!